y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es WOLO César y pues bueno gente aquí venimos teniéndoles este WS Rising y yo de WOLO César un nuevo capítulo de la serie de esta de los logros cazando logros pues prácticamente es jugar Minecraft ¿no? hacer las cosas comunes matar al dragón, crear armas, la caza etcétera etcétera ¿no? son cosas que tienes que hacer de Minecraft y ustedes oirán el sonidito y bueno les presenta ya WS Rising para quien no lo conozca es mi hermano Rising preséntate y qué onda chavos soy Rising y pues bueno este como verán esta es la segunda parte de lo que sigue de Minecraft que la primera vez César estaba bien ¿no? y nos mataron un chingo de veces que hay que rantar ese pedo pero ahorita ya estamos mejor bueno ahorita ya tengo un hacha de hierro y yo si me pongo las pinches pilas un hacha de hierro ahorita en este episodio lo que vamos a hacer es este recolectar madera para poder hacer ya una casa o un fuerte porque la neta es estar viviendo en lo que es un pinche túnel que ahí creamos para mínimo sacar material un poco ya está muy ojete vivir así así que hay que empezar a recolectar madera entonces César y hay que hacer la casa yo creo que en la montaña ahí arriba sí ya está arriba de la montaña ¿no? a ver entonces ya recolecto acá un poquito ya que hay un puto zombie de mierda ahí está ya ya quité ese arbolito aquí hay un zombie ¿eh? a ver vamos a tratar de matarlo tengo la espada de hierro no te va a durar mucho ¿eh? está media rota sí pero al mínimo lo mato y ya ahí está ya lo maté a ver ya tengo su carne de zombie ahí está vivimos en las junglas estamos en el bioma de jungla ¿no? sí estoy recolectando aquí un poquito más de madera gente a ver hasta yo creo que con unos dos árboles yo ya voy a empezar a hacer la casa pero tú sigues recolectando por si te acabas más en el marco o algo así también hay que buscar un lugar donde hacerla güey hay que irnos de esta madre, hay que irnos más así como a la... como a la llanura donde está todo plano y hay árboles solamente pues mira hay que aprovechar el bug mientras es noche y vámonos ya de una vez venga agárrate las cosas que están en el túnel ven las cosas que están en el túnel de allá a ver déjame entonces voy por ellas vamos güey porque no te digo güey nos va a cargar la noche diría el tiger güey se nos vino la noche a ver ya voy por las cosas minecraft perdón se ve así como que... como que luego pixeleado sí, es la capturadora gente ok ya me llevo todo eso llévate tú eso güey que está el horno, la mesa te espero afuera ah déjame llevar las antorchas ay güey creo que me bloquea cuando te pego o sea no hay fuego... no hay fuego aliado xd ¿cómo no? ¿no? ah no mames sí pero se bloqueó yo le estaba dando al... al horno y se canceló el... hay un puto zombie mierda güey no lo maté ¿ya? ¿quitaste todo? ya vamos vete saliendo ya 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 ah sí sí se recupera mi vida todas dices a la llanura todos vente para acá vámonos oye ¿aquí no se pueden hacer los mapas? mmm sí güey ¿y por qué no nos dieron uno al inicio? sólo porque es la de... porque... porque no es de one aquí te la tienes que craftear tú bueno también te respondía siempre en el mismo lugar ¿no? hasta que crees... ¡ohí a calabazas! ah no, sandías ¿qué estas qué? ¿así con la mano? si saco el hecha para más rápido ya podemos cultivar sandías güey ¡nzeleluya! sandías ya tengo ahí Ah no, todavía sobran ahí unas Unas Hay que investigar el desierto por acá wey Porque ya ves que están los templos Bueno este quien sabe Que tan avanzado este Minecraft de De Windows 10 Porque recuerden gente que esta es la versión de Windows 10 Entonces No mates a la oveja, aguanta Tengo algo especial para ti Perrilla ¿Las tijeras? Para ya sacarnos cama Ah si Ahora si matala No tengas piedad Pobrecita wey Bueno agarra las tijeras Y ahora te las pones cuando veas una oveja Para que le quites y te den un logro No va A ver ya A ver entonces Hay que subir ¿no? Está muy lejos A ver aquí Espérame Ay todo avánzale Todo avánzale No me quiero pegar tanto para que no me de el putazo Ahí está Oh fuck Aleluya Ah huevo aquí es donde Quería ¿Dónde la hacemos? Yo siento que abajo ¿no? Sí hay una parte de abajo Aquí mira Aquí está A ver otra oveja Déjamela Déjamela Sí ¿Con qué se hace? Con L Sí con L Con el click derecho Ahí está Yipi A huevo A huevo Lo desbloqueado Ah mira ya hay más A ver Le quito más lana Sí wey Para hacernos dos Y ya responer aquí Lo siento viejita Entonces No se me fue Mira aquí hay un agujero de una mina Entonces ya voy a empezar Mira justamente aquí está chido Porque aquí está la Mira baby Voy Aquí está como una cascada Esas como cuando jugamos en la one O sea donde están todos los Hasta abajo de seguro hay lava Entonces Ahí está el diamante Todo ese tipo de cosas Déjame Un pollito Ok ya ¿Qué pasó? Mira acá acá Mira fíjate acá Checa Allá abajo ¿Ya viste? ¿Cómo es? Uy Sí Entonces aquí Si hay que hacerla por aquí Entonces la casa Para que la mina esté chida A la verga Ya volví ¿Qué wey? El bornes piensa que estamos Bueno Estamos aquí Estamos en Minecraft Bueno nada Ahí estás creciendo A ver Deja un narco en chinga wey Deja Soy el vault El constructor en Berguiza ¿Quieres que ya haga La área De la casa? Porque ya otra vez Ya está anocheciendo wey Espérame No Nada más Haz las camas No va va Yo tengo la de carteo ¿Verdad? Cuenta 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 Muévete un poco Hasta aquí Este es el borde No Deja La pongo acá Esa mesa Para que sea la cama ¿Cómo se hace la cama? Madera Y qué Y este Y lana Y tienes que acomodarlo Como en cama wey Tres abajo Y tres arriba ¿Cómo tres abajo? Tres de madera Abajo wey Bueno Tablones Y allá arriba A ver Tablones No Cabrón ¿Cómo sería esto? A ver ¿Sería así? Dos tablones Y una Tres Tres y tres Tres y tres Nada más Ajá A ver No, no me sale En línea Horizontal ¿Eh? Sí, horizontal Sí, tres abajo De madera Ah, ya, ya A ver Va, va, va Saco una Ya tengo una ¿Eh? Una, dos, tres Ok Una, dos, tres Ya, ya tengo Las camitas Puta madre Aguanta, no salgas No salgas, no salgas No, no, no Hay un pinche esqueleto Mierda Ponen por la torcha, ¿no? Deja, voy poniendo mi cama wey A ver ¿Qué es lo que es? Deja, guardo esto ¿Qué más puedo guardar? Esto, esto, esto Y esto La camita Ya la pongo Puta wey No, yo no veo ni madres Voy a tener que ver Donde se estaba grabando Esta cosa Espérame, espérame, espérame Espérame Te pongo en torchas Pero aguantame Puta Ah, huevo No, no mames wey Si salgo de noche No, no veo ni una madre Ahí está ya Te doy la tuya Puta madre Entró uno Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Ah, la mierda Ahí está ya, ya A ver Ya te doy tu cama Verga, estaba Ya estaba a la mitad Aguántame, aguántame Ahí está, te la di Ahí está en el suelo Listo Este pinche Ya la pusiste La mía ya Te doy la tuya Ya, bien Ya los encerramos Y ahora Hay que dormir Ya estoy Durmiendo Que amanezca, wey Y haga la casa bien, wey Porque así lo puse, wey Valiendo del gasta Ya amaneció Ya, ya, ya Ya, me como un pollo Para ganarme el logro ¿Por un pollo? ¿Te dan? Pues es que es Para alimentarse, wey A ver, aguanta Esto ya voy a hacer La casa bien Ah, ya Entonces hay que hacerla bien ¿La extendemos más o...? No, no tanto Toda es tu cama La mía es la de la derecha ¿No? Sí Entonces ¿Eso con qué se quita más rápido? ¿Con hacha, no? ¿Con pico? Hacha ¿Con hacha, no? Déjame, me creo una hacha Pero yo ya me creé una de hierro, wey No mames ¿De dónde conseguiste el fucking hierro? Pues ya miné, wey ¿Te olvidas? Ah, pero ¿a poco se encontraste? Sí No, ya Estaba bien cerquita Pero encontré como ocho minerales, wey Por eso creé las tijeras, sí, ¿no? Era más difícil, este Sacar lana Así está bien, ¿no? La casa, sí Puta madre Le voy a quitar el piso Lo voy a poner en el guijarro Para que dé un toque más coqueto Un poco, un toque más bizarro Así se hace el pico Y la pala ¿Cómo se hace la pala? ¿Con una? Dos palos y uno del material, wey, arriba Y ya No No, no, este Pero no es con pala Bueno, sí es en la pala La hacha, digo Ah, la hacha Ponlo en tres, wey Del lado derecho Uno arriba Uno en la esquina Y otro Abajo, wey De la esquina Y los dos palos Y ya O sea, uno en cada esquina Ajá No, o sea, por ejemplo Pon uno en la esquina derecha Otro al lado de la izquierda, wey De la esquina Y otro abajo ¿Esta qué es? No, no mames, ¿cómo? Sí, mira César Haz esto Ajá Con material Esquina Abajo Y a la derecha Y los palos acá Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Thanks, thanks, thanks Bienvenido a Juegos Mentales No, si está cabrón Que yo estaba acostumbrado a Recrearme ya las cositas A todo que sea Manuel Pero está bien perro, wey Ah, sí, sí, sí Entonces es así, ¿no? ¡Huevo! Ya, ya Ya me aprendí los demás Nada más Me faltaba el hacha Así sí No sabía qué pedo Yo tampoco, wey De hecho, yo me Lo tuve que aprender ahorita No sabía Ya está Vale, ya tenemos para Si quieres voy a conseguir Más madera, ¿no? Sí, wey Va, va, va Sí, madera de esa Por favor, wey Que sí requiero de esa Oye, cómo se parten ¿Qué tal? Sí, 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 sí Ya está Y la última Escribete ¿De qué tal? Que sí Tiene que Ya está No lo sé Oh, pero mira si Wats A full A full, exacto Esperamos esta serie Después de graduarla con dos caps Pero Ah, para que vean Lo que yo hago y lo que hace el César Exacto A ver Entonces ¿Está simétrica mi casa? No Acá hay un guijarro a más A ver, cuatro Uno, dos, tres Ah, no, sí, está simétrica Está simétrica, güey Pero la puerta, yo la veo A ver, una, dos, tres Toma mi simétrica Son cuatro de este lado Y son tres del otro Ahí si pones uno ya Está bien, está bien, está bien Pero Me he quitado la esquina de este lado Oh, ya Ya tienes la madera Ya, ya conseguí más Pero no lo has convertido No, 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 no Pon la madera literalmente en las esquinas Para que se vea un toque, un toque bien, bien shidori ¿Qué será? Sí, voy a poner el guijarro Fuera esquina O sea, los tres niveles Sí Pero no mames Ponla bien Que sea, que sea recta, güey Súbete en la madera Ah O sea, haces ese movimiento De que pones el bloque abajo Y saltas Ándale Así en las tres Ahí está Vamos a ver Así, ¿no? Sí, porque se ve bien cagado Illuminatis Espérame Voy poniendo el techito, ¿no? El techo Blanco Pero me tengo más guijarro A ver, este ¿Tú no tienes guijarro? Sí, güey Avíntamelo, ¿no? Ahí está Te dejé 24 adentro de la casa Voy Aumentale uno Un bloque más, güey O otros dos, güey A la casa Uno Uno Bueno, sí, uno Sí, uno No tanto Seguro que me diste Guijarro No me hayas dado Grava, güey No, guijarro, güey No, mames No me aumentó nada Entonces lo volví a agarrar No, mames Ahí está ¿Dónde? Ya la agarraste Te di 20 y algo Ah, ya no Así había olvidado Yo tenía menos Nada, este nivel Ya se va a hacer El del El del techito Ah, pero dijiste Que en todas las esquinas ¿Verdad? Que ya se están Esta cosa Sí Falta entonces Las otras Estas Nada más hice Las Las frontales Deja Pienso Cómo hacer esto Para que se vea Se vea Shidori No, aquí se ve Mierda A ver Aquí está Oye, se siente rico Jugarlo Así, ¿eh? En la En la computadora Bueno, en PC Cabo, es bueno Este es de tienda No es de Steam Ni siquiera es la versión Más actualizada Quiero crear más Este Más tablones Ahí está Oh, cuando ahí sacas El pinche stack Sí se llama stack, ¿no? Cuando estás completo A 64 Ah, ya Vaya, qué bueno Que aprendiste eso, güey Porque la verdad Si me molestaba No hacer eso ¿Pero qué? ¿Sacar el stack De dónde? ¿De la mesa de crafteo? Sí, sí, sí De la mesa de crafteo O sea, si le presiona Así a todo Ya apunte Lo saca Así sin estar creando Por partes Oye Hay bien falta De ese color de madera Bueno, esto va a ser Para el puro Para el puro techito Espero que les esté gustando Gente Recuerden que dejen Dejen su like Ah, ya empezó Ah, ya empezó El soundtrackador Así de Minecraft Ah, sí, ya Pero, ¿por qué el tablón? Uno es este Uno es como Más rojizo Por el tipo de árbol, ¿no? Ajá Entonces Vamos a conciliar Ese tipo Bueno, es que Y no mames Pero Desde allá La pinche madre Y si quito todo Y lo pongo Yo aquí tengo Yo aquí tengo Yo aquí tengo Yo aquí tengo Tienes ese color Ah, entonces Completale acá arriba Nada más Espérame Mira, le quito Este cacho Que está acá Ahí está Para que se le haga Chido Puta madre Ya Aventé todo Déjate Ahí está Es un putero Mira, en el segundo capítulo Hicimos nuestra casita No mames Hay un putero De zombies aquí We Zombies asesino Zombies que te quieren Fallar El culito Mira, ven a ver Cesar Ven a ver aquí A la mina Luego, luego Ahí están Vergas, eh Ah, debe haber Un respawn We Y sí, eh A ver Tengo unas antorchitas Quito esto Y pongo esto No, creo Sí Un murciélago No, pues no Así déjalo Primero hay que crear la casa Y ya se va a hacer de noche Agua, Cesar Uy Con vergüenza Salió un pendejo Sí, ya debe Respawn, wey Eh, a ver Mátalo, mátalo, mátalo Eh, no te vas a caer Sube, 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 sube Deja este Comer, wey Oh, wey, oh, huya Ahí está Para que no suban Los de acá abajo, wey Nos estén castrando El universo Universo cósmico Ya ve subiendo, eh Sí, ya voy Nada más me chingo Hasta huya Y ya Ya, crafté una puerta, wey Cubre, eh Mientras La puerta Así, así Así Huevo ¿Cómo pongo la defensa? Espérame Por ahí, ya Ya para Dormirnos y terminar Este capítulo, gente No es que hay diferentes Está bien mierda Esa puerta No, sí Supongo que es que Dos Diferente el material ¿Qué onda? No pueden hacerla de hierro Porque los hombres La van a chingar No, wey Nada más Adelar Digo, este Dejijar O no sé ¿Qué pedo? Sí, no Espérame Pero No está Total Nos vamos a dormir Pero Estar seguros Porque ahorita no Vale Me chingo este pollito Para que se recupere Un poco Tienes los hornos Ponlos Sí Quiero aprender Cómo Jalgar Ya se Tengo huella Para que puedan Hacer un poquito Más de luz Bajarlo Y bajarlo Creo que no Se puede Ahí está O El logro es cocinar No El logro es cocinar Carbón Madera Que te dé carbón O sea Madera Con madera Y después Madera Ya una vez Que te dé El carbón La madera Pones el carbón Y cocinas Más madera Y ya te lo va a dar Pues no Es hasta que Pongo madera Y madera Y el carbón Ya lo pones Como combustible Ya te va a dar Un logro Si quemas La madera Energía renovable Por eso se llama Porque con el mismo Producto Que hiciste Vas a hacer Más producto Por eso Pero ya tengo Carbón vegetal Ah Pero es madera ¿Verdad? Si es cierto Te van a dar un logro No sé Me confundí Estaba poniendo Tablón Si Ya te dieron Logro Es madera Madera Después el Carbón vegetal Otra vez Madera Madera Se supone ¿No? A ver Bueno ahí también Tienen que saltar Hay monstruos Güey ¡A huevo! ¿Qué más puedo hacer Güey? Yo creo que Ya me voy a hacer Un rato Güey Aquí tenemos un cofre Déjame Déjame un cofrecito Para mí Güey Ah Ya me confundo Entre X y Ya viste güey Quieren tumbar Ya me tumbaron Según yo El cofre Es este Pero a ver Espérame Los podemos Sí El cofre a la derecha Es mío Quiero dejar Varias cosas Como Carbón Las sandías No me vaya a morir Esto Las flechas Las tijeras El zombie La mesa de crateo Ya está Ya está Simechitas No mames Ya hay creepers Güey No Sácate la verga No me lo va a jugar Güey Ya que dormimos Güey No Ya mismo Me hago unas chuletitas Sí Antes de Antes de terminar esto Está ya No se puede Ya termina Aquí Sá que dormimos Entonces Ya para terminar El capítulo Bueno gente Bueno gente Espero que les haya gustado Este nuevo capítulo La verga Que les haya gustado Este nuevo capítulo La parte 2 De esta serie Tu cabeza Güey Está de la verga A ver A ver Gírala Gírala A ver ¿Y si hago esto? No lo veo Es bien nojita Ya lo maté una vez En el video Como te veías A ver No No mames Así 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 Picha helicóptero Güey Humano Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Denle like Suscríbanse Eh Sigan las redes sociales Eh Que están aquí abajo En la descripción Al final de este video También estarán Abajo en la descripción Las de WS Rising Para que lo chequen Y esperemos que En algún futuro Ya pueda él subir Lo que está haciendo ¿No? Su parte Para que así sea una serie En conjunto No nada más yo Pero bueno Ya será En algún futuro Todavía faltan bastantes Pues bueno gente Ya saben que Mi nombre es César Bueno Pues bueno chavos Eso ha sido todo Por el video del día de hoy No olviden suscribirse Darle like Y seguirnos en nuestras redes sociales Que abajo estarán en la descripción Pues bueno chavos Yo soy Rising Y eso ha sido todo Por nuestra parte Espero les guste Y no olviden Si quieren ver más De esto De Minecraft Acuérdense de apoyar Los videos Y tendrán más videos De Minecraft Pues bueno Yo ya les despido Me quedo aquí ¿Sabe? Gente Nos vemos Hasta la siguiente Bye ¡Gracias! 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 Chau!